Muy a menudo, no te voy a decir todos los días, pero muy a menudo me veo así, como uno de ellos, cualquiera, sí, sí, porque bueno, yo he visto aquí de todo, he visto personas que no se diferenciaban en nada de mí, simplemente porque han tenido una mala racha, una situación complicada, un problema normal y corriente, como a mí se me pueden presentar, y claro que me he visto totalmente, sí. Es una declaración de amor responsable, porque no por el hecho de que seas una persona con necesidades, una persona que está en riesgo de exclusión, creemos que lo tienes todo abierto, todo ganado y tienes el derecho a todo, también hay responsabilidades y creemos que además de derechos hay exigencias, y para que una persona se ayude a sí misma y para que podamos ayudarle también hay que exigirle, entonces hay personas a las que creemos que le podemos exigir un poquito en propio y en suyo, no solamente te vamos a dar de comer, te vamos a dejar que te duches o te vamos a dar ropa, pero también te vamos a pedir algo, que hagas algo por ti mismo, que hagas un compromiso de mejora. Bueno, en principio la caridad es como una, visto desde el punto de vista religioso o de fe o de creencia en Jesús de Nazaret, es una condición innata al cristiano, no eres cristiano si no tienes caridad, o sea, si no compartes, si no eres tú con los demás, y la solidaridad viene a ser, es que no veo esta dialéctica y esta pelea entre terminologías, quiero decir, lo importante es lo que hay detrás, unos lo harán por propia convicción personal, por valores éticos, morales, y otros lo harán por sentimiento religioso, por creencia religiosa, lo importante es que haya veces en que uno deje de mirarse a sí mismo para mirar a los demás, o que la mirada a ti mismo te lleve a mirar a los demás y ver que hay personas que necesitan en un momento de apoyo y ayuda, o sea, me da igual el término, eso es lo de menos. No es que os sueño, pero a veces lo pienso, ¿no? Bueno, habrá que buscar trabajo en otra cosa, pero claro, aquí lo importante es que son las personas, no es soy yo y mi trabajo, quiero decir, ojalá llegue un momento en que no haya personas que necesiten venir a un comedor social, estamos en pleno siglo XXI y parece mentira que haya personas todavía que necesiten venir a un lugar como este, y lo puedan comer en una casa o rodeado de personas que los quieren y los aprecian, ¿no? Eso está por delante de que yo tenga trabajo o no tenga trabajo, si no vuelve a buscarse en otro sitio. Aquí no se tira comida, no, solamente se tira aquella comida en que ya no está en condiciones de ser dada a nadie, porque se ha estropeado o porque no viene en las mejores condiciones, esa es la comida que se tira, pero aquí no se, aquí todo lo que, sobra muy poco, es verdad, pero lo que sobra se aprovecha, y procuramos nunca tirar la comida, aquí somos unos grandes recicladores y aprovechadores de comida, hay mucha comida que otros no usan y que aquí sí podemos usar, pero no porque sea mala, sino porque le damos más valor que otros quizás.